¿Tú viste lo que está haciendo Bad Bunny? ¿Qué clase de promoción? ¿Qué inteligencia? ¿Qué todo, papá? ¿Qué todo? Yo creo que como él es el único Bugatti que hay en Puerto Rico, él lo puso a vender en una página de Puerto Rico. O sea, por eso es que me imagino que el Bugatti va a estar en top. ¿Y a qué precio? 3.5 millones de dólares. Solamente tiene 486 millas. Pero él lo usa solamente para ir al supermercado. Y mira, y tiene todas las fotos, el número está ahí. For Sale, el tiquecito de For Sale. 787 417 8605. ¡Qué interesante esto! Me gusta la creatividad que tiene Bad Bunny. Entonces, él lo pone porque él sabe que va a... Mira tú, él le tomó fotos con su plástico y todo. Ese vehículo vale más ahora por Bad Bunny. Si él quiere venderlo, va a parecer un logo que le va a dar 10 veces lo que él compró. Se vende Bugatti Chiro en 110 aniversario. Ready para traspaso. Está a mi nombre. Cero multas. Tiene marvete y mantenimiento al día. Motor de 16 cilindros. Cuatro turbinas con 1400 caballos de fuerza. Totalmente inmaculado. Solo tiene 486 millas. Y nueve horas de vuelo. Lo doy en 3.5 O-M-O. ¿Qué quiere decir eso? 3.5 O-M-O. O-M-O. Mira, me pongo un O-M. O mejor oferta. ¡Oh! O mejor oferta. Y mira la clave. Mira la placa. Dice, yo hago lo que me da la gana. Es el de él. Es real. Es el de él. Y lo puso real. Bien escrito y todo. No sé, ¿tú crees que esto sea Bad Bunny? ¿O tú crees que es como que el equipo de marketing de Bad Bunny? ¿O tú crees que sea la...? Porque obviamente el poner este Bugatti venderlo allá en Puerto Rico iba a causar noticias. Entonces... Claro, está allá en Puerto Rico. Entonces, ¿qué mejor forma? Benito A. Martínez Ocasio y ahí está el número. Entonces, esa es la forma. Yo creo que es una forma creativa. No es como que... Ah, no, lo estoy haciendo para buscar sonido porque es Hello, Bad Bunny. El tipo conocido mundialmente de las formas que... Yo creo que es una forma entretenida de mostrar el preview. Porque de la forma que el 6 va a tener millones de views. Pero aquí, por una llamada y tú llamas, literal. Vamos a ver si escuchamos. Y ya, es un ratito. Es todo un ratito se llama esa canción. Y creo que te mandan un mensaje de texto. No, todavía no me ha llegado el mensaje de texto. Pero ya, es todo un ratito. Así de simple. ¿Cuántos millones de visitas tendrá eso? Pero qué interesante. Me gusta. Me gusta. ¿Qué ustedes dicen? Ya, era un cortico. Dale, vamos a seguir trabajando. Vamos a horario regular. Gracias. 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 Gracias.